¿Qué tal amigos de NetMedia? Bueno, pues en esta ocasión evaluamos una Huawei MediaPad 7 Lite Existe un modelo también de 9 pulgadas, este es de 17 pulgadas Muy similar a lo que tienen marcas como Samsung o Apple en el mercado Entonces vamos a hacer rápidamente el unboxing Podemos ver que aquí está la tablet Es de color blanco, existe un modelo de color negro Este tiene 8 GB internos Y también existe la posibilidad de expandirlo vía microSD Obviamente hay de mayores capacidades Y hay con conectividad 3G, este es únicamente Wi-Fi Vamos a ver los contenidos de la caja Muy sencillos son los manuales de instrucción La garantía, el manual de instrucción El cargador para la corriente eléctrica Y el cable para el cargador de la corriente eléctrica O para conectarlo directamente a la computadora La tablet es bastante liviana Sin embargo no es tan... se siente el peso de la tablet Es decir, tiene un buen peso lo cual da un buen agarre para el equipo Está bastante estilizada Esta parte es como de un aluminio ya clásico Que utilizan muchos de estos dispositivos Evidentemente corre con Android Aquí ya tiene ya la leyenda de Google Y vamos a ver que viene por afuera En la parte de atrás tiene una cámara trasera Que es de 5 megapíxeles Con bocinas... bueno, tiene las bocinas o los altavoces integrados El sonido ya lo escucharemos en unos segundos No es del todo bueno, pero bueno, responde a las necesidades Tiene la entrada para el microSD Es decir, usted le puede expandir la capacidad de almacenamiento Vía tarjetas microSD Tiene hasta 64 GB Creo que es la más grande que existe en este momento Y bueno, tiene la memoria interna de 8 GB Este es el botón de bloqueo El botón de sentido apagado Subir y bajar volumen Del lado abajo tiene el conector de 35 mililitros para los audífonos El cable para cargar Y básicamente eso es todo lo que tiene en cuanto a conectores Al frente, no sé si se alcanza a ver Tiene la cámara frontal de 1.3 megapíxeles Para hacer videollamadas Vía aplicaciones como Skype Quipo internamente corre con Android 4.0 Que es Ice Cream Sandwich Tiene una pantalla, como ya les decía, 7 pulgadas Que es de 1024 x 600 píxeles Lo cual es una resolución bastante agradable Y corre con un procesador Cortex A8 de ARM Que corre a 600 MHz Eso significa que corre un poco más abajo De la Galaxy Tab de 7 pulgadas Y también de la iPad Mini Que más o menos están en el rango de estas Tiene Bluetooth 3.0 Wi-Fi el estándar completo Y bueno, tiene una batería que aguanta Hasta para 12 horas de duración En estado Standby O hasta 6 en modo de uso Según dicen ellos Evidentemente ya viene precargado Con la mayoría de las aplicaciones Que uno quisiera utilizar Facebook, correo electrónico Twitter, YouTube Para leer revistas electrónicas Y descargarlas Si no a través de las aplicaciones Una de las cosas que me gustó Es que ya viene incluida Con diversos programas de gestión Del equipo Les muestro uno de ellos Viene con un par de este tipo de aplicativos Lo cual me parece que es bastante agradable En caso de que no puedas encontrar directamente O que estés buscando un archivo Ya que hayas creado Que hayas buscado Y que no lo encuentres en alguna aplicación Tienes la ventaja De que este digamos Que lo centralizan En carpetas Y puedes buscar el tipo de archivo Que tú desees Desde imágenes Audio, documentos Videos, artículos Independientemente de que aplicación se encuentren Esta es la cámara trasera Si se fijan Se alcanza a ver Un poco oscuro Evidentemente No tiene el mejor Estabilizador de imágenes Pero bueno Funciona para fotos momentáneas No tiene ningún tipo de luz Por lo tanto En la oscuridad No les va a servir Absolutamente de nada Y la cámara frontal Evidentemente Es el estándar que traen todas Es de 1.3 megapíxeles Entonces pueden ver Funciona bastante bien Como para hacer videollamado Si se fijan La verdad es que el audio Es bastante bueno Para una tableta De este tamaño Pueden ver películas Pueden ver Programas en YouTube Pueden ver Videos en Netflix Entonces la verdad es que Las bocinas Les funcionan bastante bien La batería Aguanta de nuevo Bastante bien también Por el tamaño de la pantalla Y la imagen La calidad de la imagen Es bastante buena ¿Qué decir de la navegación? Bueno ya la conocen Al igual que en el resto De las tablets Es muy parecida Tiene la parte de mapas Tiene la parte de navegación No tiene GPS integrado Pero funciona Con el Con el Wi-Fi Del dispositivo Para ubicar La localización Del usuario Y Google Hace un muy buen trabajo Con los programas Que son evidentemente Envebidos del sistema operativo Tiene la parte De reconocimiento De voz ya integrada Lo cual es bastante bueno Para todas las búsquedas En el sistema operativo Desde búsquedas En internet Búsquedas de direcciones Escribir palabras O mensajes de texto El teclado es un poco incómodo Pero bueno Basta con acostumbrarse Y tiene también La parte de Gestionar Cuáles son las aplicaciones Que han estado corriendo Al igual que en el resto De los aplicativos De Android Las personas que buscan Llevar un dispositivo Que sea no tan costoso Que sea accesible A su economía Que les permita Revisar correo electrónico Redes sociales Ver sus juntas Hacer un par de documentos Muy rápidos Navegar por internet Ver videos Ver Netflix Y también jugar Evidentemente La parte de los juegos Hay una pequeña desventaja Con la parte del procesador Corren bien Corren mejor Aquellos que recuerden Que nos han seguido La papire Que era verdaderamente Un problema jugar Ahí está la música Y evidentemente El juego es un poco Más sencillo Como pueden ver El juego carga Pero carga bastante rápido Y también se mueve Bastante bien Los fondos cargan Bastante bien El audio Los muñecos Se mueven perfectamente bien Dentro del mercado Soy una basura Jugando este juego Pero bueno El caso es que El juego en sí Funciona y funciona Sin grandes problemas Es que estoy jugando Evidentemente Mientras más gráficos Demande el juego Más difícil será Reproducirlo En esta tableta Como ya les había dicho ¿Quién debe de tener Una tableta como esta? Bueno aquellos que están Buscando una tableta De entrada en el mercado E insisto con el tema Que no tiene O no quiere gastar O quiere que sea Su primera tableta La Elite Pad Así como otras opciones En el mercado Es una gran Gran solución Porque funciona Responde Y al mismo tiempo Su precio ronda Entre los $3,000 Y $3,500 Bueno pues ahí está El review de esta Y pues estén atentos Para las siguientes Tabletas que estaremos Revisando a lo largo De este 2013 Y nos vemos La próxima semana En otro Wish Review ¡Gracias! 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 ¡Gracias!